Saludos piensanautas, hoy os traigo una notición y es que al club de millonarios con empresas espaciales como por ejemplo Elon Musk, Jeff Bezos o Richard Branson se les ha unido Steve Wolf. Para los que no le conozcáis fue cofundador de Apple con Steve Jobs. Ha formado su propia empresa espacial llamada Privator Space. El anuncio fue hecho por el propio Wolfniak en su cuenta de Twitter acompañado de un vídeo en el que se asegura que Privator Space trabaja para mantener el espacio seguro y accesible para todos los humanos. Entre esos objetivos está también ayudar a mitigar la basura espacial. Muy pronto os contaré más ya que del 17 al 19 de septiembre se celebra la Conferencia de Tecnologías Avanzadas de Vigilancia Espacial y Óptica en Maui. Ahí Steve nos ha prometido contarnos más sobre el proyecto. Desde luego si se trata de limpiar el espacio seguro que tiene muchísimo trabajo con la cantidad de satélites que se están mandando para las constelaciones de comunicaciones. Así que ya tendremos una nueva empresa que se unirá a SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic entre muchas. Nos vemos muy pronto en el directo de lanzamiento de Inspiration4. No olvides seguirme en mis redes sociales arroba astronautalily en Instagram, en Twitch y por supuesto darle a like al vídeo si te ha gustado para que puedas seguir compartiendo el conocimiento con todos vosotros. Y no olvidéis que el espacio es infinito, cada vez hay más empresas.